Aprendiste muy bien Dejas ver tu vientre, lo que ahora tapas, luego mostrarás Reventada, sos una reventada, que buscas la manera de trepar El amor no cuenta para vos, solo te importa figurar El amor no cuenta para vos, solo te importa figurar Reventada, sos una reventada, que buscas la manera de trepar El amor no cuenta para vos, solo te importa figurar El amor no cuenta para vos, solo te importa figurar Reventada, sos una reventada, que buscas la manera de trepar El amor no cuenta para vos, solo te importa figurar Ya viene amaneciendo sobre el puerto de mi ciudad Y las luces de la calle comenzaron a apagar Pero yo sigo muerto de frío, me falta el abrigo de tu amor Y este viento que viene del río, me lleva al momento que te conocí Costalera, 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 carro doscientos mil Costalera, si la vieras, no le digas que el bondí Y ya la 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 El abrigo de tu amor Y este viento que viene del río Me lleva al momento que te conocí Costanera, costanera Carro doscientos mil Costanera, si lo vieras No le digas que volví Pero yo sigo muerto de frío Me falta el abrigo de tu amor Y este viento que viene del río Me lleva al momento que te conocí Chalalalalalalalalala Vestido blanco, corazón negro Estás de novia frente al altar Todos te miran que estás llorando Más nadie sabe por qué será Estás tan linda y estás tan triste Porque otros brazos te llevarán Sé que quisieras estar conmigo Más hoy hay otro Más hoy hay otro en mi lugar Más hoy hay otro en mi lugar Y cuando deselcí con miedo ante el Señor Te acordarás de mí, de nuestro viejo amor Más te perdonaré porque lo nuestro fue Tan son sueño más Tan son sueño más Y el órgano al sonar Con la marcha lucial Te hará punto final A mi vieja ilusión De blanco vestirás Pero siempre tendrás De negro el corazón En esta iglesia Que los domingos enamorados Nos vio pasar Te estoy mirando Y estás tan lejos Para desearte felicidad Tienen tus ojos Azul de cielo Y tu mirada Parece estar En esos días Cuando te amaba Que en mí serán Eternidad Y cuando deselcí con miedo ante el Señor Te acordarás de mí, de nuestro viejo amor Más te perdonaré Porque lo nuestro fue Tan son sueño más Y el órgano al sonar Con la marcha lucial Te hará punto final A mi vieja ilusión De blanco vestirás Pero siempre tendrás De negro el corazón Más te perdonaré Más me avullé A mi vieja ilusión De cinq CERALDIN Serás la hierba que crece sin regalo, serás el fuego que no puedo apagar, GERALDIN siempre serás eternidad GERALDIN Como esos barcos que se van, tú te vas y me pregunto dónde irás GERALDIN GERALDIN Como se va al atardecer, nuestro amor también sin sol se quedará GERALDIN Serás la hierba que crece sin regalo, serás el fuego que no puedo apagar, siempre serás eternidad GERALDIN 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 GERALDIN